¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a recordar a Mariano Abasolo, uno de los militares insurgentes durante la Guerra de Independencia de México. José Mariano VI de Abasolo y Rodríguez de Autón nació el 29 de marzo de 1783 en Dolores, Guanajuato, cuna de la Independencia Nacional. Hijo de José Abasolo y María Lautón, tuvo la oportunidad de criarse en una acomodada familia de hacendados. Inició su carrera militar ingresando en el ejército español. En 1809 formó parte de una conspiración en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en la que participaron los militares José María García Obeso, Mariano Michelena, Allende, Aldama, entre otros. El 16 de septiembre de 1810 siguió al sacerdote Miguel Hidalgo, quien en esa misma jornada inició el grito de Dolores en contra del dominio español. Siendo capitán, entregó el armamento del Regimiento de Dragones, que guarnecía la Plaza de San Miguel. Participó activamente en la victoria del Monte de las Cruces. En 1811, después de la sufrida derrota en el puente de Calderón de las tropas de Miguel Hidalgo, se negó a asumir el mando de las tropas restantes ofrecido por Ignacio Allende. Huyó hacia el norte, cayó prisionero en las norias de Acatitla de Baján, Coahuila, el 21 de marzo de ese mismo año, junto con los principales dirigentes del movimiento, Hidalgo, Allende y Aldama, y fueron conducidos a la ciudad de Chihuahua. Abasolo salvó su vida, gracias a las súplicas de su esposa, Manuela Tahuada, además de ser rico propietario de importantes y prósperas haciendas en Guanajuato, pero fue condenado a cadena perpetua por el virrey Francisco Javier Venegas. En 1812 fue enviado a Cádiz, España, donde murió el 14 de abril de 1816, a causa de una tuberculosis a la edad de 33 años. Pues muy bien amigos, si les gustó este video, recuerden ayudarme a compartirlo en sus redes sociales, recuerden activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video.